¿Estás teniendo todo eso? Fua, como me van a reclamar al video Ya habló como si me importara ademas Regency driving Bienvenidos al directo gente Son las cuatro de la mano y este tipo está mal de la cabeza Apenas son las dos de la mañana Apenas, claro A ver ¿Cómo se utiliza esto? ¿Por qué me lo estás grabando? ¿Por qué mierda aquí? Tengo una idea No entiendo cómo funciona esta aplicación pero bueno Mira, mira el chat Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Bueno, Contexto es el mejor video de YouTube del Internet, digo De los Litigitares Y ahora lo hace un mejor Mira, mira el chat ¿Qué? ¿Dónde está? 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 Menos mal le quité el texto de la speech ¿Para que no...? Prate No, 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 no. No escribas más aún No escribas más aún Yo te digo cuándo escribes Muy tarde No escribas más aún, no escribas más aún Esto va a salir bien Fuah Aquí la... La información Liquid information Prate A ver, a ver, a ver Lo importante, lo importante Escribí algo Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Esto es insano, va a generar... Retroxeret Dice... Escribí... Escribí... Vuelve a escribir, pendejo nuts ¿Hajes? ... Dice... Goack Va a regresar Ahora lo hice mal, ahora me fui Ah, que lo tengo aquí en vídeo Este video va a quedar demasiado bien Este video va a quedar demasiado bien Dios mío ¿Hay alguna manera de streamear directamente de Steam? De Twitch, sería muy divertido que este stream No lo sé Según yo no Creo que con la aplicación del celular Ah, que baja Bueno Dije bueno porque abrí Facebook No, es un no Ahora necesito la canción ¿Vos tienes para descargar la canción? Ah, que no la puedo descargar ¿SnapTube no tiene versión para computador? Bueno, entonces ¿Entonces qué hago? Ya no existe YouTube MP3 Mira la que hice Es que mira esto ¿Estás viendo lo que estoy viendo? Esto no tiene puto sentido ¿Cuánto dura? Cuatro minutos ¿Y son cuatro minutos lo mismo? Sí, lo son Perfecto Bueno, es el final que se corta Pero eso lo puedo cortar yo Está mal Estoy mejor que nunca Siete sumox Dice Estás mal Hasta el momento tengo más lucidez que nunca Dios mío Ay, que me toca ver otras Para descargar esta pendeja Descargar, descargar Para descargar Bueno, así de fácil es Ahora me descargué este tentavirus No, así de fácil Dios, perdóname por lo que voy a hacer Dios, perdóname por lo que voy a hacer Dios, perdóname por lo que voy a hacer Esto me trae recuerdos de Vietnam ¿Qué cosa? Cuando tuve que hacer Tuve que hacer un video Sobre una resenia de una película A ver, con que te diga que no he editado videos en mi vida Con esta aplicación Solo hago lo que me es intuitivo Por utilizar el Movie Maker Pero es que es un sufrimiento No puedo Ay, no puedo Esto es muy bueno No, espérate, espérate, espérate Tengo que hacer algo Tengo que cuadrar algo con algo No, no, continúo hasta que sale el otro en la parte del... Ay, ay, no, espérate, espérate Mira, mira Esto tiene tantos cortes que el video este lo puedo cortar y queda bien Esto lo puedo cortar un poquito más para el... No Esto Más Dios, que hago muy bien Dios, que estoy haciendo con... Esto, esto va a quedar, pero, perfecto Un poquito más adelante No, espérate, espérate Cuando diga This is my last war Quiero que... ¿En qué momento? ¿Será, se arregla la cámara? Ahí, ahí Esa parte la tienes Pero en cuál? Es que va con un poco de delay, acordate Espérate, para que no vaya con delay voy a hacer algo En la parte en la que están, empiezan a caminar No, no Tiene que ser cuando el señor lo diga Y luego todo el sonido de marcha militar Son con los señores haciendo cosas de fondo A ver Lo estoy pensando es cuando quiero que llegue al This is my last war Estoy pensando Todo lo que viene después Del This is my last war Ponlo cuando empiezan la escena así que están caminando Para que sea como en el opening No, pero... Pero dice... This is my last war O sea, cuando empiezan el... Es que están... Es que están marchando ¿No? Por eso Y pon esa Espérate Hay una imagen en la que empiezan a caminar todos juntos Sí, sí Eso voy a hacer, eso voy a hacer Por eso No te vas a matar para hacer esta mierda Pero va a quedar perfecto Si, no escucho nada Bienvenido a streamear en... 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 no sé. Streamaré en Discord. Dios, cae muy bien. No, pero espérate. Necesito recortar menos. Son unos cuantos frames. No, más frames, más frames. Esto va a quedar demasiado bien y lo sabes. Marcos. Te moriste. Marcos. Mierda, no escucho. Ey, buenas tardes. Ah, pero aquí estás hablando pero no te estoy escuchando. Salito, voy a entrar. Ah, que no escucho nada. Hola, buenas tardes. Ey. Listo. Internet comodio por un segundo, no sé por qué. Si, me tocó moverte de canal y... y volverte a mover. Ah, que señor vuelvo a hablar más adelante. Bueno. Uh, esa imagen también sirve. ¿Cuál? En la que están así, en la que está pasando la cámara enfrente de todos los ojos. Esa. Esa también puede ser la imagen. Esa es lo que quiero, la verdad. No. Es que necesito... Quiero que el This Is My Last War quede con una parte en la que este señor está hablando. Ah, necesito más... No sé, contenido aquí. No sé, no sé, es que no está hablando de una hora en la que este señor estaba grabando. No sé, ni siquiera. No sé, ni siquiera. No sé, ni siquiera. No sé, ni siquiera. Ok. O que es que sí, bueno, lo he concedido. Ah, pero sí, ya he... ¡Gracias! Ya vas a ver Ya vas a ver lo bien que queda esto Esto para tu casa Ah, pero sigue apareciendo la cara de este señor ¿Podrás lograr hacer el video legendario que crees que puedes hacer? Eso espero Es que si queda bien queda, pero perfecto Sería muy gracioso ¡Dónde musical! ¡Dónde muro! ¡Oh! ¡Oh! No, no queda bien. Tampoco. No se que hacer con mi vida. No se como hacer que quede bien. Vuelve a aparecer. No necesito que vuelva a aparecer. Aplausos. No suscritos, no se ninguno se encuentra en baile y el combate. Esto va a quedar muy bien y lo sabes Se fue el bot de música Por lo que a mí música hay inspiración ¿Quieres sentirme motivado? Sí ¿Quieres decirlo? Con ver Ah ¡Vamos! A ver, no me ha encontrado este señor, pero quiero que no aparezcan estos frames, por favor. Voy a ir a alguien que se meta al directo y esté viendo a nosotros haciendo esto. A ver, a ti. No. A ver, a mí no. Jopro. ¡Dios! Esto va a quedar muy bien. Esta escena. A ver, a entrar el bienchín otra vez, tengo que fijarme si ya está el correo o no. ¿El correo de qué? ¿De qué hablas? Es a las 4 de la mañana. Ah, verdad. En tu casa es a las 4 de la mañana. No. ¡Dios! Esto queda demasiado bien. Rápido. No puedo. No puedo. Y queda perfecto con eso. No puedo. Es que no puedo. Queda perfecto, güey. Tienes que cortar a ese hijo de puta que me la acabo agarrando. No, no. Se queda. Porque ahí no está hablando. Está haciendo cara de que está orgulloso. No. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. I have been blessed, that lizards is a never-night Forsaken, I am awakened Aquí no me las doy Laaa.. Laaaaa.. Este podría ser el mejor directo Jamás creado por la humanidad Jamás hecho por nadie nunca Diría yo Digo, ¿no? Digo A ver que me estoy quedando sin video y sin canción Y es que pareciera que lo dijera el señor Digo, ¿no? Digo, ¿no? Digo, ¿no? Digo, ¿no? Digo, ¿no? . . . . . . . . ¡Veo a un man de... ¡Mira, es que es que es que es que es que es... ¡Mira, es que es que es que es que es... ¡Ay, am, de tres! Eso. Es que, que... Demasiado bien... Demasiado bien ¡Mira, es que es que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mierda! ¿Qué hice? ¡No mierda! ¿Qué hice? ¡No mierda! 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 Esto va a quedar perfecto. Esto va a quedar genial. Ah, pero este señor diciendo War me gusta bastante cómo quedaría. Todo sobre el suprano. ¡No mierda! ¡No mierda! ¡No mierda! ¡No mierda! ¿Qué? ¡Gracias! Es que ya no queda tan bien A ver como estaba antes de recortar esto ¡Gracias! 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 Es que este video tiene que quedar perfecto No puedo Si me queda perfecto no puedo Pero... No puedo ¿Tanmy si es... No puedo ¿Quién. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sé cómo va a terminar este video Te deberías hacer un edit del tipo que habla Que se le va acercando la cámara y el Monster Estaba pensando en eso, pero no, pienso, sabes que cada vez que dijera Word aparecía El tipo con el Prime del gritando o algo Esto aquí es material, esto se queda por acá No 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 Si me quise este Si Dios A ver cuánto tiempo se debe demorar esta pendeja en exportarlo Pero no, es que aún le falta, le falta, le falta Tengo que pulirlo Dios mío No te haz el pendeja en el que estoy ac Style Ya sé lo que voy a hacer No sé de que queda bien por favor Juanpa, ¿por qué mierda anuncias a Kekin, hijo de puta? Debería, ¿estás viendo mis directos? No Debería, pero es que no, tengo a Razer Pero Kekin es mejor No, Razer es full DPS Te deletea de enemigos como si nada Aunque si la jug... Porque uso un espadón La jugada de Kekin me encanta El poder lanzar una cosa que te teletransporta Y luego te da ataques eléctricos Eso me encanta, pero... Sabes que también lo puedes hacer explotar, ¿no? ¿Qué? O sea, puedes tirarlo Creo que es apretar el ataque cargado y explota ¿Cómo? No tenía ni idea Pensé que eso lo me teletransportaba Y estuve experimentando Y eso tiene un rango de cuánto me puede teletransportar Y eso no me gusta tanto Pero aún así A mí me gusta El concepto Y la Ultimate me encanta, huevón Cuando dice Y empieza a saltar de un lado para otro Y empieza a saltar de un lado para otro Lo estúpido que lo tiene en inglés Tremendo Tremendo ¡Vamos ahí! ¡Vamos a ver! ¡Esto! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué decisiones he tomado en la vida para que me lleven a estar a las 2 y media de la mañana haciendo un edit de las fuerzas militares aeroespa... aeroequipadas rusas con la canción de Shingeki no Kyojin? Decisiones muy malas. No me quejo. No, pero tú eres un hijo de puta, si me lo haces super bien. ¿Qué cosa? Monsta, 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 Monsta... Si estás viendo, ¿no? Si estás viendo. Es que no escucho nada. No. Debería ir al stream. Si. ¿Hay un espectador en el tubo o...? No sé, ¿hay alguien más escribiendo? Si no hay nadie más escribiendo, ¿no? No. No. No sé, salió un espectador. De pronto se lo ves, que a veces cuenta como espectador. Pero igual lo subió el contador. Sigue en uno. Buena. No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Fua, no hice nada. Solo me llega al final. No mal. Me da un infarto. A ver, ve. Guardar. Guardar, por favor. Guardar. Machper. ¡Suscríbete! ¿Cómo hago para hacer zoom en un frame? No tengo ni idea. Pero suro se puede. No tengo ni idea de cómo... Y ahora sí subió el contador a dos. Bueno. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y por qué eso está acá? ¿Sabes lo que sería muy gracioso? ¿Por qué? Dime. Consejos. Te he hecho consejos. Que... Que de repente... O sea, imagínate que Ibai estuviera en directo y estuviera a punto de... de poner a cualquier rando... Él siempre hace eso, ¿no? Coloca gente random para hostiarlo. Y de repente... y de repente está viendo esta mierda y dice, que menos es esto. Fua. Son como... No sé, muchos minutos de completo silencio antes de que empiece lo que es la canción como tal. Y corta, ¿no? Tienes que mejorar al principio. Sí. Pero es que... Mejor el principio, luego se me descuadra al final. Se me descuadra al final. No... A ver... A ver... Centrarme. ¿Te deberías rendir? No. No, te voy a... Por algo de mi miedo. Hazlo. A ver... En el momento Dios mio eso queda super bien Estas volteretas quedan perfecto Dios que he hecho Que he hecho Que he hecho A ver me falta arreglar el final y el principio Pero queda perfecto todo lo demás Que tal Comentarios Estas loco Estas mal de la cabeza No Eso no es verdad No mierda que estoy haciendo Este frame Este es el frame Que necesito Que el último monster Y lo vamos a elevar Y lo vamos a elevar ¿Tienes motivación? Si Aparentemente si Voy a hacer un La locura No me van a ganar el... A poner la versión de una hora Me van a ganar el canal No ¿Cómo se iba a importar? ¡Ja, ja, ja! No, pero tiene que ser un poquito antes, que se desvanezca a negro, no tan largo, es que si no, no queda que el digi era monster, no pareciera que el digi era monster, es que, mira el que es... A mi me parece que queda... nice. Ahora, el inicio, tío. Si configura el inicio se me va a dañar todo el todo. ¿Y si inventes el video otra vez y configuras el inicio de ahí? No, otra vez no. Yo me he hecho un puto bajo más de escucharme en el stream. A ver, no queda mal, mal no queda. Esto se puede recortar. A ver, queda así. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Fernanfloo! ¿Qué haces? ¡No, no invoques al Clayford! ¡No le cortes el brazo a tu hijo! ¡No puedo ver, Saika! ¿Cómo encontré eso? No sé ¡Ah, que lo puedo descargar! ¡Tengo una muy buena idea! ¡No! ¡No! ¡Qué estás haciendo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces hijo de puta? ¿Qué haces? ¿Dónde lo pongo? Ya vas a ver... Entonces... Termina la música Se desvanece a negro No me lo mue- Ah, no ¿Por qué? Le voy a dejar un frame solamente Aquí se vuelve completamente negro ¿Por qué está al final? ¿Por qué te gusta? Le voy a dejar un frame No, dos frames para que se haga movimiento Listo Eso fue todo Aunque no parezca que aquí hay un Es que mira, no se ve No se ve Toca acercar Todo lo que se puede en el proyecto Para que se vea Te dije Va a ser el mejor video del internet ¿Será que luego desvanecerá negro? O que se quede este frame de la cara Y luego el frame de De lo que sea que sea esto Y se acaba O dejo el desvanecimiento a negro Que dura un poquito Yo diría que es el desvanecimiento a negro Unos segundos Y de repente aparece eso con la canción Con un frame de la canción Con el I am the store that is approaching Bueno, mandame De repente Mándame la canción De la nada Mándame la canción Te mando el video de una hora A ver, tampoco Mándame el frame en el que dice I am the store that is approaching No más ¿Se puede expandir un GIF? Joder, que sí se puede expandir Puedo expandirlo todo lo que quiera El material adicional Se va Aquí hay algo Aquí, por aquí hay algo Que no me convence Por aquí hay un corte De algo No sé de qué mierda será Aquí, es aquí Hay Ah, había un frame de este señor Hay un frame de este señor Por ahí metido A ver, el frame es del inicio de este, ¿no? No lo encuentro Así que te voy a pasar un video De tres minutos en el que creo que está Solo necesito el momento En el que dice I am the store that is approaching No más A ver, te puedo pasar un meme Me sirve Te sirve, ¿no? Me sirve Espero que me sirve Espero que me sirve No puedo creer que esté siendo hasta las 3 de la mañana. No puedo creer que esté siendo hasta las 3 de la mañana. No puedo creer que esté siendo hasta las 3 de la mañana. Es que aún no está listo. No estoy escuchando nada. No, es que no está listo aún de todas formas. No puedo creer que esté siendo hasta las 3 de la mañana. No puedo creer que esté siendo hasta las 3 de la mañana. No puedo creer que esté siendo hasta las 3 de la mañana. No puedo creer que esté siendo hasta las 3 de la mañana. No puedo creer que esté siendo hasta las 3 de la mañana. No puedo creer que esté siendo hasta las 3 de la mañana. No puedo creer que esté siendo hasta las 3 de la mañana. en la que dice y se corte con la cara señor que haya suficiente tiempo para reconocer la canción pero no lo suficiente como para no sé para procesarlo marcos marcos bueno entonces que hago para que no lo esté viendo ponlo con lo que todo completo lo pongo todo completo o solo los 4 segundos o solo el medio segundo en el que llega a ver son 30 segundos 30 segundos es mucha edición para el vídeo o lo hago de 10 minutos del vídeo todo depende de ti como así tengo que hacer yo las decisiones no creo que lo has cortado mal queda perfecto queda perfecto además detalle muy importante me voy a mutear para ver esta obra maestra un detalle muy importante un detalle demasiado importante fue dañé el directo digo el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! que pude y a ver al campo. Lo tengo bien armado porque me gasté toda la resina en él, toda mi resina. Bueno, tenés que volver a ser lo de mona, de cambiarlo. Para que esto ya me da un 40%. Y el otro te da un 48% más, quiero ver cuánto daño hace la ulti. A ver, va con bastante lag, estoy seguro que no voy a poder ver el número. ¿Cuánto fue? 14.000. Bueno, eso porque son guardias de la ruina y tienen defensa infinita. ¡Buena! Te acaban de partir el culo. A ver, a ver. Creo que se hagan si... Bueno, no sé si... Hace 2000 de año, pero porque le pegas en la cabeza. ¿No? Porque no tiene sentido que haga tanto daño. Lanzale la ulti, quiero ver el puto bueno negro. Bitread, se fue a la mierda. No veo nada. Se traba el video. Mira todo ese puto daño. Bueno, a ver. Tampoco es... Tampoco es tanto daño, pero la cosa es que... Se te murió yo. Fua, venti. Qué asco de persona. Mentira, no. Es bueno, pero no me gustan los arcos. Aquí, en este juego. Específicamente. No. 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 Dios que vas a comer cuando hacen ese ataque Si Bastante horrible Lo que hago es congelarlos Bueno cuando usaba a Vara para porque ya no la uso Uff Ay cierto No usan la ulti de mona ademas Para el Johnny La de mona que hace Los testunea y les pone un Osea Cuando los ataque voy a hacer mas daño Ya Si Pero mucho mas daño He llegado a hacer 64k con la ulti de Johnny Balanceado Matar Tartaglia No no le di No me puede gustar Fitchel Dicen que es buena pero no me gusta El diseño obviamente pero Que asco de personaje Porque porque habla mucho Más o menos No es algo porque habla mucho Sino por todo lo que habla Bastante irritante Eh ahí no hizo animacion No estoy viendo Se fue otra vez a la mierda el beat rate Bueno tira la ulti pues Convertite en mona Hace la ulti Cambia a Johnny Hace la ulti No no le di Pero la cosa es que no tengo que tirar Por? Yo lo que hago es pegarles hasta que se mueran Porque es importante tirar No es la mejor Pero hasta ahora me ha funcionado Yo nunca les pego en sus puntos débiles Buah No vi nada No se 41.000 41.000 Buah Algún día Algún día podré hacer eso Bastante fácil Claro no se te murió Xionglin Y no lo tenías 150 vidas en ese momento Bueno Lo hice o no lo hice? Si Métete al directo Que pasó en el directo? Estas viendo? Aún no A ver A ver Aver No se Esto es O Y ¡Suscríbete! 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 Este título no es mentira para nada. Es... Acierto, para... Puedo hacer aún más daño con Johnny. ¿Cómo? Necesitas dos personajes de fuego en el equipo para 25% más de daño. Bennett. Bueno... Y otro personaje que sea de fuego. Bueno, opiniones del... Del video que acabo de hacer. Has creado una monstruosidad. Pero un monstruo chiquito. Bennett como main DPS es una locura. ¿Tú no has visto? No, yo utilizo a Razor. Lamentable la tuya. No hay nada más... ... Bueno, sólo queda... Una opción. Mira lo que voy hacer. lo que cualquier hombre sensato haría esto hay que compartirlo ¿como lo titulo? ¿el mejor video de internet o el mejor opening de Shingeki no Kyojin o como? ponlo en inglés I did this in horario I did this in horario when I couldn't sleep me da mucho miedo la idea que estoy teniendo de hacer esto mi shoggy está OP o sea está literalmente derroto pero lo van a bufiar igualmente porque la gente se queja hice esto cuando se suponía que tenía que estar durmiendo me parece correcto ¿que mejor? I did this when I was supposed to be sleeping o I did this at 3 am? como quier vamos a terminar esto bueno ¿estás preparado? no creo que estoy grabando bueno grabando premiando ah que puedo subir una miniatura ¿que miniatura le subo? ¿es la de Shingeki no Kyojin de Final Season? ¿sabes lo que le subiría? ¿cuál? ¿sabes lo que le subiría? ¿cuál? la de Fernanfla ¿sabes que es buena idea? es que no tendría nada que ver no le voy a colocar el o la imagen esa de Eren le voy a colocar la del opening osea voy a voy a colocar la imagen oficial del opening editadas con la cara de ese Eren ahora me toca abrir un editor de imágenes el Paint el Paint Paint, editor de imágenes si esto no es ser youtuber profesional no sé que lo sea bueno ¿dónde está la imagen esa? está en General Talk pues espero que no haya porno en medio en General Talk bueno casi la encontré tengo que empezar a googlear a mona porque no tengo una mierda con mona bueno estoy preparado para ¿estás tú preparado? mmm no lo creo ¿a quién? ¿a quién le tiro? ¿a quién hago este combo con la ulti? tú dime a Tartaglia parte de la cara del niño a ese niñito pero en la tercera fase ¿no? si 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 la verdad me puedo hacer la primera y la segunda fase puro básico mira vamos a voy 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 ya voy ya voy estoy estoy haciendo historia estoy haciendo historia en este momento tengo una razón de existir que es hacer esto no no mierda no estás bien un que se está un juro un 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 oh 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 yo ya estoy preparado yo ya voy tengo que terminar esto a ver, podrían ir haciendo la primera y segunda pas si, eso voy a sugerir ¡Suscríbete! 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 Me acabo de pegar un susto A ver, pregunta ¿Es contenido para niños o no es contenido para niños? ¡Suscríbete! ¿Te parece contenido para niños? No Pero voy a poner que sí O sea, creo que esto fue una mala idea Porque voy a tener que tirar la ulti de BN Porque la verdad es que me estoy muriendo Es que ¿Qué nivel está ese de Tartaglia? Nivel 80 ¿En qué nivel de mundo estás? ¿Nivel 50? Digo, ¿Nivel 5 de mundo? No, no, de mundo Creo que sí 5, entonces No es tan difícil ¡Fua! Esto va con demasiado lag Se quedó en 1300 Ni 1836 en la pantalla Y no se quita Esto se quitó Nobile Porque le llaman Nobile Y Child y Tartaglia Ese señor tiene 70 nombres Y te falta el verdadero nombre ¿Cuál es? Que es Ajax Ajax ¿Cómo? Ese nombre verdadero es Ajax ¿No era Tartaglia? ¿No era Tartaglia? Ni porque le dicen Child De niño Porque creo que él se inventó ese nombre Y porque en la traducción Child Es Nobile Entonces ¿Por qué en la traducción Child Es Nobile en español? No sé, pregúntale a los que hicieron el juego Dice lo correcto ahí Adiós Changli Siempre te recordaremos Como un personaje que nunca voy a tocar Porque no me gusta No me gustan las lanzas A menos que sea Changli Parce Dos mil por golpe Weón Osea dos mil Tres Dos mil Y la velocidad con la que ataca Weón ¿Cómo haces tanto daño? ¿Y sabes que es lo peor? ¿Qué? El ataque cargado hace siete mil Aún me falta la ulti de Bennett Pero esto se puede Todo el daño posible Cambias a Bennett Cambias a Bennett Spamear la E para cargar ulti Cuando esté quieto Haces la ulti de Bennett Cambias a Mona Haces su ulti Luego cambias a Zhongli Y haces su ulti El tema es que esté quieto en todo este momento Porque este En esta fase En la que más se mueve Si me fáciles cuando hago la ulti de Bennett Para bufear la ulti de este No De Razor Y se mueve el pendejo este Nooo se ha murió Bennett Una puta madre Nooo la he cargado de Bennett es una mierda Solo lo cargado una vez Nooo es una mierda Nooo la puta madre Una ballenita Que pasa si te pego una ballena Que pasa si te pego una ballena Que pasa si te pego una ballena Bueno A la mierda Bennett Y se va justo de la ulti Es que dios mi Como lo odio este señor No pienso cambiar osea Como asi? Tienes que hacer el ataque dentro de la ulti de Mona? Si Bueno ahi tienes el buffo de daño Tienes el buffo de daño Tiene un rango la ulti de Mona Y el se salio justo Se te va a caer el buffo de daño Se te va a caer el buffo de daño Se te va a caer el buffo de daño Se te va a caer el buffo de daño Ah no lo tienes creo 38.000 Osea ahora imaginate si hubieras hecho bien todo el combo Me da miedo solo pensarlo Bueno Eso pasa por no llevar un heal Tenias a Bennett Bennett es healer Pero no tenia que usar la ulti Es el problema Ah no desafí Dios mio que bien va no? Si 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 es contenido para niños este video por supuesto Mira las miniaturas que me sugieren No las veo Pues porque no estas viendo el directo pendejo Pues si estoy viendo el directo Pues porque esta atrasado No Pero la cagué Es pongo esa? Si se puede Lo intento otra vez Si Aunque lo haría con Con el dragón La verdad Primero no quiere acargar las últimas ¿Cuántas pueden agarrar? Ah mira, esto lo he visto ¿Qué cosa? Se atreva el directo Se despertó tu perro Noel nivel 80 ¿Qué haces con una Noel nivel 80? Era mi único personaje con espada Pero es que supuestamente Noel está rota Porque puede hacer mucho daño Y te protege y te cura Además supuestamente Pero no sé cómo cura De todas formas no la utilizo Porque es Noel Es que en Constelación 1 Ella tiene una pasiva Que es curar Tiene una probabilidad de X De curar En Constelación 0 Pero con la Constelación 1 Siempre va a curar Después de hacer todo Todo el combo de ataque Parece que haces Mil por daño Con una lanza Que tiene bastante velocidad de ataque Mucho Como esta zona no fue muy buena Para probar la ulti Para agarrar energía Que asco Paso Tu perro Es que escuché algo de fondo Y pensé que era tu perro Acudiendo Es que no puedo Eso está muy buildeado Hace muchísimo daño Es demasiado daño Pero la gente Igualmente dice Que no está roto Que Es una mierda Que no sirve para nada Que mierda Puedo ir a farber A farber Que no sirve para no Que no sirve para nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. No me vas a cambiar la miniatura. ¿Qué le pasa a esto? Listo, esa está. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se viene. Esperate, esperate. Se viene. ¿Estás viendo? Sí. Me he hecho un huevo que no se den. ¿Este voz es una puta mierda? Sí. Lo único que no me gusta es que no te dejas mover la cámara. Con Venti esta mierda es muy fácil. ¿Este voz? Sí. Porque los arqueros le pueden pegar en las patas cuando se hace que hay parado. Ah, bueno, entiendo. Y además que Venti le tiran, le tiran la encargada y toma una mitad del escuadro. No, 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 no. No soporto tanto daño. Lo que es que también podría tirar el coso de la Xiangling que me da el chile ese para más daño. ¿Eso te da más daño? El... Yo a veces me bugueo y termino es por dentro del dragón. Dale, la ulti, la ulti, la ulti. No, espérate, la ulti, la ulti, la ulti, capo. Bueno, un cuarto de la vida. Me están llamando. Me están llamando. A las 3 y media de la mañana. Adiós. Ah, mierda. Hasta mañana. Bueno, aquí termina el directo. Te da. No, aquí termina el directo.